Dios les bendiga a todos. 24 de enero, unidos. 1 Pedro 3.8. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. La terminal del omnibus está colmada de personas. Esta fría mañana de invierno, en las calles del barrio Chacarita, en la ciudad de Buenos Aires. Max no ve a la gente. Su cuerpo está ahí, pero su mente vaga sin rumbo por los agrestes campos minados de los conflictos familiares. Cree no resistir más. Piensa que, tal vez, la separación sea la única salida. Lo que lo incomoda y lo confunde es el hecho de que ama a su esposa y no entiende por qué dos personas que se aman no pueden vivir en armonía. El conflicto de hoy comenzó porque no había leche para el desayuno. Te dije que la compraras anoche, casi gritó ella, encolerizada. ¿Y por qué, en lugar de pedirme, no la compraste tú? Respondió él, en el mismo tono. A partir de ahí, se dijeron cosas terribles, se echaron en cara errores del pasado y, finalmente, él salió de casa golpeando la puerta. En el texto de hoy, Pedro aconseja que los cónyuges deben tener un mismo sentir. Deben ser compasivos y misericordiosos. El uno con el otro. Parece una meta distante, imposible de ser alcanzada, por lo menos para Max y su joven esposa. Lo que ellos ignoran es que el matrimonio es la única escuela en que te matriculas, pero nunca te graduas. La vida en pareja es una vida de constante aprendizaje. Mucha gente se desespera porque no sabe distinguir los problemas de los conflictos. La vida es la permanente solución de problemas. Desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche, estás solucionando problemas, cada hora, cada minuto. La vida no existe sin problemas, pero los problemas no son cataclismos destructores, sino desafíos para el crecimiento. Un problema mal resuelto sí se transforma en conflicto, y los conflictos pueden ser fatales. La esposa de Max podría haber dicho esta mañana, querido, ¿compraste la leche? Entonces Max podría haber respondido, no mi amor, pero la compro en un minuto. Después más calmados podrían haberse sentado a conversar sobre los constantes olvidos de Max. Antes de acostarte el día de hoy, recuerda, en fin, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Muchas gracias y espero todos pasen buenas noches.